Hola, qué tal, buenos días, feliz día del Señor. Hoy es 17 de octubre de 2021. Hoy voy a hacer una excepción, voy a subir el vídeo a las 12 del mediodía, que es la hora en que los cristianos solemos rezar el ángelus. Por tanto, voy a rezar el ángelus y así, los que no lo conocen, ya lo conocéis. Es una oración muy bonita, que nos recuerda al momento en que el ángel se presenta a la Virgen María, le dice que va a ser madre y ella sencillamente acepta con una confianza y una seguridad en Dios, una fe que es emocionante. Bien, vamos pues a comenzar con el ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, ya habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración, te suplicamos Señor que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, solo me resta desearos un feliz domingo. Hoy es día 17 de octubre de 2021, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. No soy amiga de dar consejos a nadie, o sea, que yo de consejitos vendo y luego para mí no tengo, ¿no? Pero sí quisiera que no pase este día así desapercibido. Lo ideal sería que no tuviera que haber un Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y que todos fuésemos solidarios y que todos ayudáramos en la medida de nuestras posibilidades. He oído muchas veces decir, no, es que yo no quiero dar dinero porque vete tú a saber a dónde va el dinero y tal, en fin. No hace falta dar dinero. Se puede ayudar de muchas maneras. Primero se puede ayudar rezando. Se puede ayudar acudiendo a Cáritas, a otra organización, a otra institución, incluso organización no gubernamental, una institución absolutamente apolítica, en la que sencillamente se ayude a personas necesitadas. Puedes ir también a un geriátrico, puedes ir a un asilo y preguntar sencillamente, ¿necesitáis algo? ¿Necesitáis mi ayuda? Pueden necesitar, yo que sé, ropa, alimentos, pueden en otras instituciones, en otras organizaciones, pues juguetes, medicamentos. A veces ni nos imaginamos la cantidad de cosas que podemos ayudar, que podemos donar de una manera anónima y sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de peligro ni preocupación de que lo que donemos no llegue a buen puerto porque lo estás llevando tú y lo estás donando tú, con lo cual sabes a qué persona se va a ir. En fin, es simplemente pues eso, un breve inciso para decir que cada uno pongamos nuestro granito de arena y granito a granito ir formando una montaña de ayuda. De manera que este día, un día internacional para la erradicación de la pobreza, algún día pueda ser dedicado a cualquier otra cosa porque podamos celebrar todos juntos que por fin hemos demostrado que somos verdaderos cristianos y verdaderos hermanos de todos, también de los pobres. Gracias por nuestra atención y hasta el próximo día. Chao, feliz domingo. Chao.